Miren Chito Era el cacal donde el amor nos dimos, este tan solito dice que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando al igual que mi corazón Y ya no vendrán y tu recuerdo me persigue donde voy Sufro el mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas de la banca te mando y de todas ellas me encuentro por testación Sería porque no las has leído porque no te causo ninguna preocupación Y ya no vendrán y tu recuerdo me persigue donde voy Sufro el mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Pero bueno que sí que vamos con todas las treinta cartas A menos tres de la sierra para la gente de Victoria